Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de esencia de aquello que está on. El único gesto es creer on. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le faltan respuestas, respuestas que alguno de ustedes quizás pueda dar. Es un tema en tecnicolor para hacer algo útil del amor. Para todos vosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las arcobas, que se oye susurrando versos de trova. Que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las gotas. Que anda ascendiendo por otros huecos, que están hablando alto en la bodega. Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Que esta naturaleza será, qué será. Que no tiene certeza y no le da. Que no tiene consejo, que nunca tendrá. Que no tiene tamaño. O, ¿qué será, qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes, que cantan los poetas bacteriantes, que curan los profetas emborrachados. Están en la romería de los mucinados, que están en la fantasía de los infelices. Están en el día a día de las mujeres frises, en todos los fallidos y despalidos. Y en todos sus sentidos, ¿será, qué será? Que no tiene sencilla y nunca tendrá. Que no tiene sencilla y nunca tendrá. Y le falta sentido. O, ¿qué será, qué será, qué será, que ningún aviso podrá evitar. Que tampoco los presos puedan desafiar. Que todos los caminos tendrán que cruzar. Donde todos los signos van a consagrar. Y todos los niñitos investigar. Y todos los destinos van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando el infiel por su llama final. Porque no tiene caso volver a rodar. O la falta de juicio. Oh, ¿quién se va? Oh, ¿quién se va? Oh, ¿quién se va? Oh, ¿quién se va? Oh, ¿qué será, que cura el profeta, canta el poeta. Y están gritando en la maqueta. Oh, ¿qué será, oh, qué será, que me despierta por la noche. Y me hace temblar, me hace llorar. Oh, ¿qué será, oh, qué será, oh, qué será, oh, qué será. Son fantasmas o no fantasmas. Siento la puerta a tocar tres veces. Oh, ¿qué será, oh, qué será, oh, qué será, oh, qué será, oh, qué será. Vas inspirando por las ancovas. Y susurrando besos de trova. Oh, ¿qué será, oh, qué será, oh, qué será. Porque en el tamaño y es naturaleza anda en las bocas y en las cabezas. Oh, ¿qué será, oh, qué será, oh, qué será. Todos los anillitos lo investigarán y ningún aviso lo podrá evitar. Oh, ¿qué será, oh, qué será, oh, qué será, oh, qué será. Toda campana replicará y el que está dormido despertará. Oh, qué será, oh, qué será, oh, qué será, oh, qué será. Son fantasmas o fantasmas. Son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas Oigo la puerta a tocar, ay, la puerta a tocar Con el bandido, el desvalido, las letras y celos infelices El reverero y el bombero, el presidente y el zapatero Y las maestras y el cartitero, la ciudadana y el extranjero También el juez y el parandero, la enfermera y el bombero El saquero y el marxista, el gorellero y el masoquista ¿Dónde se va? Dale la idea Suscríbete a mi canal